La autopsia de Liam Payne, Gustavo Carabajal. Sí, Luis, buen día. Los primeros resultados determinaron como causa de muerte lesiones incompatibles con la vida, lo había adelantado ayer el doctor Alberto Crescenti, titular del SAME, pero la autopsia determinó las causas de la muerte, el tipo de lesiones que sufrió. Politraumatismo, hemorragia interna y externa, fractura de cráneo. Bueno, esos son las causales de muerte o la tipología de lesiones que tuvo Liam Payne al caer desde casi 14 metros al pulmón del hotel que está en Costa Rica al 6000. Repito, resultado preliminar de la autopsia falta el estudio toxicológico e histopatológico. Pero Liam Payne falleció a raíz del politraumatismo, hemorragia interna y externa provocada también por la fractura de cráneo. Ese es uno de los politraumatismos a los que engloba justamente e incluye la fractura del cráneo. Este es el orden con régimen en el que se conocen los datos de la autopsia. Primero la causa de la muerte, que si es un paro cardíaco o no, en este caso tenemos claro que se trata de la fractura de cráneo. Muerte violenta, después viene el análisis toxicológico y de las vísceras para saber de qué se trata.